Este jueves 1 de abril, personas cercanas a Ricardo Mejía, pastor de la iglesia Linn, asesinado el pasado miércoles en Apopa, recibieron los restos del religioso. Feligreses también se abocaron a la iglesia de Mejía, ubicada en la colonia La Ermita, de ese municipio para dar el pésame a su esposa. Un miembro activo de la iglesia Linn confirmó que el pastor vivía en la colonia Madre Tierra y que se dirigía a la colonia Popotlán cuando fue interceptado por los delincuentes que perpetraron el asesinato. La tarde de este viernes 2 de abril se llevará a cabo el sepelio del pastor en el cementerio Campo Amor de Cuscatanzingo. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.